Apenas están recuperando de todos los escándalos que han tenido últimamente y ahora el conductor Jordi Rosado vuelve a poner en evidencia a la televisora de San Ángel Televisa. Indignados por su proceder, se sabe que los altos mandos ya quieren despedir al presentador y es que últimamente sus entrevistas han puesto a la televisora literalmente en la cuerda floja. Jordi le ha realizado entrevistas a personajes muy polémicos. En estas entrevistas se ha puesto en evidencia a la televisora de San Ángel, junto con sus prácticas un tanto cuestionables. Prueba de lo anterior fue la última entrevista de Jordi con el productor Luis de Llano. Públicamente admitió su romance con Sasha Sokol, lo que echó de cabeza a Televisa. Luis de Llano era un señor de 39 años, mientras que Sasha tan solo tenía 14 años de edad. Luis de Llano en esos momentos era el productor estrella de Televisa y prácticamente tenía carta abierta y él podía hacer lo que se le venía en gana. Por esta razón la empresa de San Ángel otra vez está en el ojo del huracán. Luego de hacerse pública esta entrevista, muchas personas le pidieron a Jordi que la eliminara de su canal de YouTube, pues dicho encuentro no solamente justificaba las acciones de Luis de Llano, sino que él mismo hacía énfasis en esos actos no legales que realizó con Sasha. Muchas personas también han señalado la actitud que tomó Jordi al tener en sus manos la confesión de Luis de Llano. Él simplemente continuó con la entrevista hablando de otros temas, pero más allá de las entrevistas, de los invitados y demás, los que están muy sentidos con Jordi son los altos mandos de la televisora. De nueva cuenta las personas han empezado a señalar a Televisa, desolapar a puros hombres que hacían este tipo de actos. Una imagen muy negativa que la televisora ha tenido que cargar en su espalda desde hace muchos años atrás. Si bien el productor Luis de Llano fue despedido de Televisa hace ya mucho tiempo, el que aún continúa colaborando con Televisa es Jordi. Actualmente el conductor tiene un programa de televisión en el canal de Paga Unicable. Por esta razón en los pasillos de la televisora ya se anuncia que muy pronto van a correr a Jordi, pues no pueden tener a una persona entre sus filas que los esté echando de cabeza con cada entrevista. En estos momentos lo que menos se buscan es que revivan ese pasado tan delicado que la televisora de San Ángel ha querido dejar atrás si despiden a Jordi. Él puede continuar con su programa haciendo diferentes entrevistas a múltiples famosos. Pero si Televisa le pone un veto, no solamente le haría mal a Jordi, sino que también todos los famosos que estén trabajando con Televisa serán advertidos de que si van con Jordi y hacen una entrevista también podrían ser vetados. Ningún famoso que trabaje en San Ángel podría tener autorización para acudir con el presentador en una de esas y hasta sacan trapitos al sol que la televisora preferiría tener guardaditos. Esto fue el muro de la fama. Dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este vídeo. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye!